En el mes de abril nosotros vamos a retomar todo lo que es la parte de beneficios como para poder seguir dándole el mantenimiento necesario a este edificio que el año pasado ha cumplido 150 años y que obviamente por el paso del tiempo tiene un deterioro importante siempre en distintos aspectos, ¿no? Tanto sea en la parte de aberturas, de ventanas, pisos, revoques, pintura y todo lo demás. Así que siempre estamos tratando de ir manteniendo esto y no lo hacemos solos. En esto destacamos que tenemos siempre también la colaboración de la comuna local que nos brinda apoyo en todo sentido y justamente en esta ocasión es muy especial porque en el día de hoy se han culminado las obras de cloaca que era algo muy pero muy importante que nos estaba haciendo falta para mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? No solamente de las personas que están viviendo aquí en la iglesia sino también cuando se desarrollan las distintas actividades donde vienen jóvenes, adultos y niños de otras localidades y otros países como el caso de Uruguay. Así que un agradecimiento muy pero muy especial a la comuna porque era una obra que nosotros con beneficios y con nuestro propio esfuerzo no lo hubiésemos podido lograr. En lo que se refiere a la parte institucional, el próximo domingo nosotros vamos a tener aquí en el templo, domingo 7 de marzo específicamente a las 10 y 30 horas la asamblea de carácter ordinaria, esto es porque en la parte institucional la asamblea es la que corresponde para poder tener en orden todo lo que es la parte del marco institucional, llámense personerías jurídicas, trámites legales y todo lo que deba efectuarse a través del órgano administrativo que tiene la iglesia que en este caso es el consejo de iglesia como así se lo llama que está conformado por 5 personas. Nosotros entonces el próximo domingo tenemos este encuentro que es de orden y puramente administrativo en donde como orden del día tenemos en primer lugar lo que es un devocional de apertura que es pedir la presencia de Dios medio nuestro siempre como lo hacemos después vamos a tener la constitución de la asamblea, la lectura de actas en tercer lugar, en cuarto lugar vamos a tener la aprobación del informe financiero en quinto lugar también la aprobación de lo que es la memoria anual de la iglesia y después vamos a tener las elecciones en donde se va a proceder a elegir al nuevo consejo de iglesia y también vamos a elegir a los delegados que nos representan como iglesia en el presbiterio norte argentino y también a nivel del río de la plata en las reuniones que se hacen en Uruguay básicamente que ahora están por esta época de la pandemia no se han realizado pero que es el sínodo, que el sínodo es una de las instancias máximas digamos en donde las iglesias de Argentina y de Uruguay con cada uno de sus delegados se reúnen para evaluar lo que es el funcionamiento de todas y cada una de las iglesias en ambos países y hay una relación muy estrecha también con el área italiana con la rama italiana esto es lindo destacarlo en nuestra iglesia, yo te lo comentaba fuera de micrófono el tema de la cuestión asamblearia nuestra iglesia no posee ningún tipo de sistema jerárquico en donde haya quienes dicen lo que tenemos que hacer sino que se resuelve en asamblea todos y cada uno de los miembros tienen derecho a voz y voto y todo lo que se resuelve después el órgano administrativo que es el consejo de iglesia es el que pone en marcha lo que ha decidido la asamblea esto siempre lo destaco porque hay gente que consulta de qué manera nosotros administrativamente también le damos participación a la membresía de la iglesia y es de esta manera la membresía participa activamente de todas y cada una de las decisiones que se toman y siempre por mayoría obviamente se respeta lo que es ¿no?